Hasta aquí rodaste Amorcito mío, sufría por verte y contigo contaba Hasta aquí llegaste y te has convencido Que ya te encontraste con quien te esperaba Tú tendrás amores, mucho han de quererte Cuántas ilusiones que se harán contigo Pero no me importa, sabré detenerte Porque tú vas a aprender a amar conmigo No creo que me dejes, no creo que te vayas Sabes que me gustas mucho Y amor como el mío, sé que nunca lo hayas Pruébalo desde un arrullo No falta en el mundo Alguien que se oponga a querer arrebatarte de mis brazos Pueden intentarlo, pero se equivocan A fuerzas de amar tú y yo nos encontramos Allá con tu rumbo A donde tú ibas Tus ojos demuestran soledad y hastío A cuantos corazones tú le esquivarías Pero aquí sí supo detenerte el mío No creo que me dejes, no creo que te vayas Sabes que me gustas mucho Y amor como el mío, sé que nunca lo hayas Pruébalo desde un arrullo Y amor como el mío, sé que nunca lo hayas Y amor como el mío Gracias.